Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Castro Mesa. La frustración y la depresión significan que trabajas contra ti mismo. Con este diagnóstico del místico indio Yagi Vasudev, levantémonos de nuestras frustraciones para que Dios renueve nuestra misión en la vida. He aquí la experiencia profética. Viendo el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Señor, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y un ángel le tocó y le dijo, Levántate, come. Entonces él miró una torta cocida y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor, la segunda vez lo tocó diciendo, Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Sentí un vivo celo por el Señor Todopoderoso, porque tu pueblo ha dejado tu pacto, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo, Sal fuera y ponte delante de mí. Y tras el viento, el terremoto y el fuego, he aquí vino a él la voz del Señor diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Ve, vuélvete por tu camino por el desierto, y ungirás a reyes y sacerdotes. Dios puede milagrosamente quitar nuestra depresión y nuestras frustraciones y renovar nuestra misión en la vida. Padre eterno, aquí está toda nuestra alma fragmentada hecha a pedazos, pero tú restáuralo, y renueva nuestra gran misión en la vida. A ti sea nuestra gratitud. Amén y Amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. Visita nuestra web, radiowesley.com.